hola amigos como andamos pues en esta ocasión vamos a trasplantar este pequeño aguete porque no a pesar de que está creciendo muy muy satisfactoriamente me gustaría trasplantarlo y meterlo en un colador tanta confianza le tengo al puro tepojal que vamos a eliminar la posible o más bien le vamos a eliminar la tierra negra que tiene aquí este pequeñín y vamos a meterlo a un colador porque me está encantando el crecimiento que están teniendo las plantas o en este caso los aguaguetes en puro tepojal así que vamos a eliminar toda la tierra negra y vamos a meterlo en puro tepojal como ya les he comentado con con anterioridad en otros vídeos este creo que le viene de maravilla puro tepojal en colador a los aguaguetes este ha tardado un poquito en reaccionar apenas está empezando a crecer o más bien empezando a brotar aquí me envía a recuperar esta rama que anteriormente la perdí aquí se ve todavía la parte trasera miren le damos la vuelta para que la chequen acá está creo que si se alcanza a distinguir vamos a recuperar esta rama voy a dejar crecer esta todo lo máximo posible para que alcance en grosor incluso lo supere miren esta rama es la que perdí pero por suerte brotó otra aquí vamos a dejarla crecer súper súper larga para volver a tener esa rama en su lugar vamos a ver con qué nos encontramos ya con anterioridad este árbol a pesar de que era un árbol de vivero ya tiene varios trasplantes que le he hecho miren el tamaño del grosor aquí del árbol con con la diferencia de aquí miren en la parte aérea o con lo de lápices va teniendo una conicidad muy bonita pero si me encantaría que que engrosara mucho más vamos a ver con qué nos encontramos aquí quiero que el agua le entre mucho más y qué mejor manera de entrarle que metiéndolo directo en colador muy probable en esta parte no nos vamos a encontrar una raíz porque como se ve pues este tiene la la madera muerta ahí no voy a podar raíces o si me llego a encontrar unas muy gruesas quizás sean las únicas que corte de ahí en fuera no voy a hacer una poda tan severa ya que nada más lo voy a trasplantar a puro tepojal como les comento vamos a picando todo el sustrato vamos eliminando toda la tierra negra pero si se alcanza a distinguir bien va perfecto el asunto tiene mucho menos raíces de lo que de lo que pensaba que iba a estar completamente saturado la tierra pero no cosa que con el puro tepojal es lo que me he encontrado últimamente sustratos saturados de raíces casi todas finas y todos sabemos que pues prácticamente el árbol se alimenta de esas raíces vamos a eliminar aquí la parte baja vamos a ir esta parte si tiene todo esto está repleto de raíces lo que les comentaba que raíces gruesas como en este caso esta creo que si se alcanza a distinguir bien disculpen pero tengo el sol ahorita aquí así de frente y se alcanza a reflejar no alcanzo a ver bien en la cámara el celular todas estas vamos a ir eliminándolas miren vamos a ir eliminando las raíces que salgan del centro raíces gruesas como estas las vamos a ir eliminando vamos a ir vamos a ir según yo que no tenía raíces o no tenía tantas raíces como no, miren es una chulada de cepillón ya pesa el arbolito está pesadito el amigo ha ido desarrollando bien tengo aproximadamente unos tres añitos con el arbolito un arbolito de vivero nada más era prácticamente el palo cuando lo adquirí vamos a eliminar las raíces gruesas y que vayan hacia abajo esas son las que tenemos que ir eliminando sí o sí ahora sí que el nebari tiene que ser protagonista todo el nebari alrededor del árbol no nada más una raíz que crezca a lo largo eso es lo que tenemos que ir evitando vamos a ir vamos a ir está perfecto miren este es el centro del nevari como se puede ver es un nevari relativamente plano en su momento se fueron eliminando todas las raíces pivotantes ya en un vídeo también anterior si les gustan checarlo este es el vídeo de todo lo que se elimina y todo lo que se puede eliminar en un árbol adquirido de vivero de una bolsa casi hacemos un noventa y tantos por ciento de eliminación de las raíces y fíjense que se recupera este se recupera bien el árbol se recuperan bien las plantas van resisten resisten bien de este tipo de trasplantes a 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 el gas y no quiero cortar el vídeo hay veces que me toca grabar y va pasando el del pan el que vende bolsas el que hay cantidad de vendedores que pues también van haciendo su luchita día con día todo esto lo tengo que eliminar no quiero que tenga nada de nada de tierra negra miren como les comento un nevary relativamente plano aquí me voy a meter un poquito más porque se sienten raíces en la parte de abajo y todas estas no las quiero vamos a eliminar igual una que otra que se vaya a cruzar y no más creo que ahí está esta que sale de adentro de la parte baja acá tiene otra gruesa que se entrecruza ahí está perfecto voy a darle una enjuagadita de volada y se los enseño para que vean cómo va a quedar cómo quedó el nevary ya estoy de regreso y así es como se ve el nevary de este pequeño miren la parte de abajo está relativamente plano como les comento miren todas estas raíces tienen que desarrollar más para que formen un nevary totalmente radial bueno que de hecho lo tiene pero si le falta esos detallitos con los años de cultivo se va a ir logrando una mejora en el nevary desde las partes ocultas de los árboles pero pues que sin duda es un placer enorme trabajarlos y cuando los sacamos los vemos llena de orgullo y satisfacción para quien lo va cultivando para quien lo va formando ahí se van viendo los años de de trabajo de cada persona y pues sin duda alguna pues llena de orgullo fíjense los muestro así como está el arbolito permítanme un segundo así se ve va subiendo va subiendo y ahí está como les comenté no es un árbol tan tan delgado ya tiene su propio su propio peso se va a ser sostiene solo miren es un árbol muy muy bonito que espero en próximas temporadas próximos años se ponga mucho más hermoso de lo que está ahora vamos a ponerlo en este pequeño colador y si les va si está pequeño no tanto pero sí me gustaría este sí anclarlo por cualquier por cualquier detallito yo creo que sí lo vamos a a anclar porque si no puede haber problemillas si se llega a mover ya me hace falta conseguir alambre con urgencia porque en estos momentos es una bronquita no tenerla y y si necesitamos que a veces anclar los árboles voy a utilizar esta pequeña de de cobre vamos está muy delgada pero este vamos a juntarla para que para que se pueda amarrar a este se pueda amarrar el árbol vamos a ver si caber ahora en estos hoyos no va a caber ahí está si tienen la posibilidad de ustedes de adquirir el alambre como les comento es de muchísima utilidad vamos a ponerle otra del otro lado para que lo amaremos cruzado anteriormente si tenía yo este poquito alambre la conseguía yo un poco un tanto fácil pero últimamente me me ha costado adquirirla luego con eso de que no sabe uno a quién comprarle este o a veces no mandan dice no es dinero ahora sí que es poco dinero que uno va teniendo para ir comprando material y eso pues se desperdician que nos vayan a nos vayan a estafar de todos modos pues lógicamente si hay vendedores bien cumplidos responsables pero hay que ir calando con quién sí y con quién no ahí está vamos a rellenar aquí la granulería no importa porque ya saben que se va a ir sumergido al agua o sea que prácticamente no nos interesa mucho este el grosor pero fíjense que si está en su mayoría es fino eso va a permitirle un mejor desarrollo de la raíz vamos a enterarlo y vamos a amarrarlo ahorita nada más así voy a alejarlo con unas pinzas vamos a darles un leve tirón porque también con el colador se puede llegar a romper hay que tener en cuenta que es plástico ahí está vamos a cortarle dos excesos y el exceso de este lado vamos a acomodar porque como que no me alcanzó a convencer como quedó ahí está miren no se zafa no se mueve ahora sí vamos a rellenar vamos a ver vamos a ver una vez que rellenamos vamos a apalillar en este caso sí que queremos que entre bien y entre bien 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 que no queden huecos y 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 ahora vamos a ponerle una pequeña capa de gravilla un poco gruesa esto nada más para evitar que como vamos a sumergirlo se flote el el sustrato no queremos que ande ahí flotando todo podemos usar y y y y y y más grueso más pesado que el tepojal no podemos utilizar este gravilla piedritas lo que más se nos facilita el caso es que nada más ahorita es la capa superficial para que para que no flote voy por el agua para regarlo y vemos como se va humedeciendo poco a poco riego y se va a llevar un buen de agua yo creo que unos 8 litros mínimos si le caben aquí de agua o más pero eso le va a ayudar, no va a sufrir nada nada, nada el pequeño va a estar estupendamente bien se va a sentir como en casa ya que los agüetes pues naturalmente viven en los cauces de río en los arroyos, en los caguéis, en los lagos por eso le dicen el viejo de las aguas, el viejo del pantano algo así ahí quedó ahorita termino de regar doy por finalizado el video para que ya no se siga siendo muy largo una vista general miren el tamaño real todo lo que le va a sobrar de agua va a consumir mucha agüita el pequeño una última vista así quedó el pequeñuelo como siempre ya saben los invito a compartir a dejar un comentario suscribirse si no lo están les mando un saludito y por aquí seguimos si no lo están